Paseando por el barrio de Buenavista, en Toledo, nos encontramos con Isidoro Rodríguez, uno de los pintores más destacados de la ciudad de los últimos años. Nos recibe amablemente en su estudio. Con él vamos a charlar en los próximos minutos acerca de su obra. Este zamorano, residente en Toledo desde hace más de 20 años, ha expuesto en galerías de Bilbao, Madrid, Málaga, Portugal y, como no, también en la ciudad de Imperial. Cursó estudios en Zamora, Bilbao y en la Universidad Complutense de Madrid. Ante todo, eso sí, Isidoro Rodríguez se considera un autodidacta. Comencé a pintar cuando tenía más o menos 12 años. Entonces yo, mi verdadera vocación era la de pintar. Vi muchas exposiciones cuando tenía 12 años, en centros culturales que había muy pocos, e hice algunas exposiciones a partir de los 12 años. Yo quise haber hecho Bellas Artes, pero el tema no os pudo ser por circunstancias económicas, porque había que desplazarse a Bilbao en aquellos entonces o a Madrid. Entonces, mis primeros comienzos fueron a través del dibujo lineal. Yo hice maestro industrial delinente, lo cual me formé ahí en el tema de perspectivas y en el tema de hacer dibujo a mano alzada en cuanto a fachadas, pero sin dejar nunca la pintura. La pintura, empecé a hacer esos pinitos a los 12 años, y luego ya me fui al Museo de Reproducciones, allí continué aprendiendo a dibujar, todo esto paralelo a la delineación. Y luego ya empecé en serio a partir de cuando me fui a Bilbao, allí empecé a exponer en galerías, allí en Bilbao estuve varios años exponiendo y pintando, y luego ya me vine para Toledo. Aquí fue, diríamos, cuando más producción he tenido. Este fue uno de los primeros que pinté estando ya aquí en Toledo. Uno de los primeros. Luego continúa haciendo otro tipo de pintura, que por ejemplo este ya lleva menos textura, es un poco más moderno, y luego ya pasamos a la otra sala en la que ya vemos ahí otros estilos de pintura. Enseguida vamos a ver los cuadros que tienes en la otra sala, Isidoro. Antes tienes a tu izquierda un cuadro referente a Toledo, una ciudad que ocupa, que copa gran parte de tu obra, como es esta. Sí, Toledo lo he pintado mucho, mucho, puesto que es una ciudad en la que da mucho para hacer, ¿no? Además se puede pintar de infinidad de colores. Yo cuando vine aquí, allá hace como casi 30 años, en la primera exposición que hice, pues yo empecé, vamos, que los colores míos siempre han sido estos, los ocres más o menos anaranjados, pero este fondo, ¿no? ¿Por qué el ocre, Isidoro? Pues mira, yo venía de Bilbao, y en Bilbao allí los cielos son grises, de tal manera que estaba saturado de grises. Entonces, para hacer un cambio, diríamos, de una comunidad o de un sitio a otro, rompí queriendo demostrar que Castilla es ocre y el norte es gris. Por eso, siempre, desde que estoy aquí, he pintado en colores ocres, siempre. Este además es uno de los cuadros que más te gustan, de los que tienes, según me comentabas antes. Bueno, sí, uno de los que más me gusta, ¿no? Bueno, ya te digo, aquella exposición que hice hace 30 años, más o menos, en una galería de aquí, de Toledo, la gente entró hasta dos y tres veces a ver los Toledos ocres porque no estaban acostumbrados a ver estos cielos. Y la verdad es que fue impactante. Vamos a ver ahora más cuadros en la otra habitación, si nos lleva. Sí, vamos. Venimos de Toledo y viajamos ahora hasta otra de las ciudades importantes, diría yo, importantísima para ti, como es Zamora, y que reflejas, Isidoro, en este cuadro. Sí, esto es Zamora, donde yo nací. Aquí he querido hacer una cosa que resalte totalmente Zamora. Esto es el cielo, como se ve. Esto es como si fuera un puller, como si fuera un recortable que lo hubiera recortado y lo hubiera pegado. Zamora, con unas texturas que está hecha a base de veladuras, lo que es Zamora. Y luego el río, como se ve, limpio totalmente. A mí es un cuadro que me gusta mucho. ¿De qué época es? Pues si te digo la verdad, será del 80 y algo, por ahí. 80 y tantos. Es una representación de una ciudad, como otras muchas que tienes por aquí. Habíamos visto antes también por ahí una representación de Oporto. Muchos Toledos. Sí, mira, muchos Toledos y tratados de... De forma diferente. De forma diferente e incluso tonalidades muy diferentes. Por ejemplo, ese es un Toledo de un estudio que yo tuve aquí hace años en Toledo, el cual se ve Toledo al fondo y unas hiedras y cuando yo fumaba un cenicero. Cartón, Isidoro, a modo de puzzle, Zamora. La técnica que utilizas es muy diversa, muy variada. Todo responde un poco a esa necesidad de experimentar, de probar, de la que nos hablabas. Sí, sí, sí. Siempre estoy buscando algo, ¿no? Incluso no hay una exposición que he hecho muchas, yo no sé las que habrá hecho, pero posiblemente individuales cerca de 100, por ahí andará, que son bastantes, y colectivas muchísimas. Y siempre, siempre he procurado, cada vez que hago una exposición individual, dar un sello de personalidad diferente. O sea, ir haciendo algo para sorprender un poco a la gente, ¿no? De dar algo diferente. Otro de los cuadros que a mí me ha llamado la atención al pasar aquí, Isidoro, a la sala, es este que hay aquí. Sí, esta es una calle típica de Toledo, puesto que aquí Toledo tiene unas calles, francamente, preciosas para pintar, ¿no? Donde puedes representar y querer ver lo que se ve o lo que no se ve, ¿no? Y la verdad es que te da mucho juego Toledo para pintar. Sí, bueno, como veis, estos cuadros son totalmente diferentes a lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Esto es, diríamos, lo último que he hecho, lo último. Y lo que estoy haciendo de momento, hasta que el cuerpo me pida otra cosa, ¿no? Como veis, esto es un estilo totalmente diferente. Es un Toledo en movimiento, tiene influencias, porque todo, 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 absolutamente todo tiene influencias en esta vida, todos estamos influenciados por algo, poco o mucho. Por eso, cuando me dicen, ¿y qué influencia tiene? Pues le digo, pues no lo sé, llevo muchos años intentando hacer algo diferente, cambiando, y la verdad que me he atrevido a hacerlo. ¿Tiene influencia? Pues influencia del gran escultor Gaudí, por ejemplo. A mí Gaudí me encanta. ¿Tiene influencia, por ejemplo, yo qué sé, algo de mágico, algo de, no sé, nadie, no lo sé, pero la verdad es que me gusta lo que estoy haciendo y ha gustado mucho este estilo, sobre todo a gente joven. Como ves, aquí ya se ve el conjunto de lo que quiero expresar, ¿no? Del movimiento de Toledo, y ahí igual. Ahí es un paisaje ya en el que tengo que tocar árboles, por lo cual, al tocar árboles, tienen que llevar el mismo ritmo que lleva toda la arquitectura. Es otro cuadro visto de Toledo, una vista de Toledo, que a mí personalmente me encanta. Yo, los bodegones, es una cosa que nunca, nunca me había dado por pintar, y además es que tampoco encontraba, no me gustaban, vamos, pero desde que me encargaron, por así decirlo, para hacer una exposición a nivel de, en Madrid, a nivel de un certamen o exposición colectiva de varios pintores hispanoamericanos, que pasamos a través de, hicimos una exposición, unos 30, 40 pintores hispanos, españoles, iba yo solo representando a España, en el que era el formato de un bodegón de este tamaño, el cual, el motivo principal eran las patatas, las papas, como dicen ellos. Entonces, a partir de ahí, vi que con los bodegones y con unas simples patatas, se podía hacer un cuadro bonito y un cuadro que a mí me gusta. Entonces, a partir de este momento, empecé a hacer bodegones con movimiento. Dicen que los bodegones son naturaleza muerta, sin embargo, yo he tratado de que mis bodegones tengan movimiento y no sean muertos. Hecho a base de movimiento, se ve que el conjunto son patatas, ajos y tal, y bueno, y esto lo que... Y un bodegón que también podemos observar con movimiento arriba, ¿verdad? Sí, arriba, como vemos, es un frutero con unas peras y unas... y unas... ¿cómo se llaman? Naranjas, granadas... Sí, unas granadas y una jarra de vino y tal, y se ve que está totalmente en movimiento. Así como los árboles estos también, que es un paisaje de árboles de... ¿cómo se llama? De olivos. De olivos, eso. Y Isidoro Rodríguez, el pintor, estamos acabando ya, Isidoro, si tuviese que analizarse, ¿cuál le gusta más? ¿El que había hace 30 o 40 años pintando o el actual? Pues, si te digo la verdad, cada cosa en su época. Creo que hay que hacer todo, cada cosa en su época te gusta. Luego, como tienes que avanzar y tienes que ir cambiando, pues, lo que más me gusta ahora es esto. Dentro de unos años, pues, me gustará otra cosa. Con esto a cabo, Isidoro, alguien que nos haya estado viendo y le guste tu pintura, se quiera poner en contacto contigo para comprar, para verlo, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, yo tengo el estudio aquí en Ronda Buenavista 27 y me llamo Isidoro Rodríguez y ya está. Buscándote, te encuentro. Claro, claro. Muchísimas gracias, Isidoro. Javi, gracias. Gracias.